¿Qué es la declaración valerosa? Inmediatamente vinieron las críticas de la derecha y yo quisiera hacer una reflexión. Es cierto que la ética de los principios diría que si él sabe dónde está Timochenko, ordene una operación para capturarlo o darlo de baja, como dice ahora la prensa. Pero hay que tener en cuenta que un dirigente político también debe pensar en la ética de la responsabilidad, esa que nos remite aquel viejo dicho latino de dos males, el menor. Él tiene que con prudencia evaluar qué es más conveniente en este momento. Responsabilidad que no tendría si fuera solamente un candidato. Podría dar al traste con el proceso o puede ser que la FARC entienda que si decidió negociar en medio de la guerra, eso podría considerarse normal. Pero podría ser un tropiezo muy grande, depende del punto en que estén las negociaciones. Y en esto el presidente tiene información privilegiada que los demás no tenemos. Él debe saber muy bien sobre cuáles bases puede evaluar una decisión de ese tipo.